A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. La embarcación que propeló al turista nacional no cuenta con permisos para ingresar al área natural protegida donde ocurrió el incidente, afirmó el director de la CONAMP, Josumel. Vecinos de la colonia Maravilla denuncian la contaminación que está originando la tienda de autoservicio SAMS en su zona de carga. Es un riesgo para la salud, advierten. Hospitalizan a José Chapur por COVID-19. El hotelero cancunense es atendido en Miami. Caen cuatro por el asesinato del presidente de Coparmex en San Luis Potosí. La Fiscalía General detuvo a cuatro personas por su presunta participación en el hecho contra Julio César Pérez Galindo. Detienen a tres presuntos responsables tras el accidente ocurrido en la Universidad de Bolivia en el que fallecieron siete estudiantes al romperse un barandal. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.